Bueno, esta es en la buena, se va a nada. Ok. Sound and beat. Home sessions. Fight! Kick it off. Yeah, I woke up this morning preparing myself to shine. But something strange caught my heart. The sun is shining outside. But inside home, we are so blind. If I'm prepared to shine. If I'm prepared to shine. I cannot see the light. I cannot see the light. I cannot see. I cannot see the light. 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 No puedo entender, no puedo entender No puedo entender por qué No estamos bien Si somos tan blindos No puedo entender No puedo entender, no puedo entender Por qué No estamos bien Si somos tan blindos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!